Pues nada, qué decir, como gaditano me siento orgulloso, primeramente de esta sala a reventar de gente, de compañeros, de amigos y sobre todo, como siempre digo, yo soy uno más, aquí todo el mundo en Ahora Cádiz es Ahora Cádiz, sin más yo fui un mero portavoz, el primero que dio ese primer paso, pero como siempre digo, me puedo quitar aquí, se puede quedar cuartieras de mis compañeros, que son 10.000 veces mejor que yo, ya os puedo decir que soy quien soy ahora mismo por el equipo que tenemos detrás. ¿Y qué puedo decir de Ahora Cádiz? Pues bueno, como ustedes sabéis, soy un joven gaditano de 35 años, nacido aquí en el barrio del Mentidero, muy cerca de aquí, después, bueno, mi colegio primero fue Las Carmelitas, después Carlos III y en sexto de primaria, pues ya me fui a San Felipe Neri porque nos mudamos a Puerto de Tierra y me crié ya en la parte de San Severiano. Mi pasión, como todo el mundo conoce, es la historia, es el patrimonio de Cádiz, es el lugar donde más cómodo me siento en la ciudad, viendo piedra accionera, como yo que sé, como sentimiento que se tiene, cuando toca la piedra accionera se te ponen los pelos de punta y muchas veces, pues la verdad que no me identifico en otra ciudad que no tenga piedra accionera. Por eso para mí es muy importante en la ciudad que vivimos que está forjada sobre la piedra accionera. Mis compañeros de Ahora Cádiz son gente que me han ido arropando y que he ido conociendo a lo largo de mi trayectoria profesional y humana en la ciudad de Cádiz. ¿Por qué? Porque como dice mi compañero Alejandro, siempre estoy en todas las trincheras metido, siempre que ha pasado algo en Cádiz, pues me he involucrado, ya puede ser profesionalmente o socialmente. ¿Por qué? Porque es un ejercicio de responsabilidad. Como joven me canso de escuchar muchas veces de que los jóvenes no tenemos ganas de hacer nada, de que los jóvenes somos como esa palabra tan fea, ninis, de que los jóvenes somos unos vagos. Y no. Es el mundo el que se ha puesto en contra de los jóvenes. Es el mundo el que recoge y expulsa a los jóvenes de los sitios. Y yo conozco un montón de jóvenes, amigos míos, que no son ninis ninguno. Y aquí podemos ver un montón de jóvenes que se han tenido que ir a otras localidades y no pueden volver a su tierra. Y para eso nace ahora Cádiz. Para que Cádiz sea una ciudad para gaditanos y que las decisiones de Cádiz se tomen en Cádiz. Y para ello no valía el mundo asociativo. Llevamos años peleando en el mundo asociativo. Llevo años luchando en el mundo empresarial. Y te ves cómo esos partidos políticos funcionan al final como empresas que lo que buscan es engrandecer sus siglas, engrandecer sus puestos laborales y engrandecer su estructura. Y entendemos el ayuntamiento como municipalismo. Entendemos que un ayuntamiento lo que tiene que tener son partidos políticos que su único interés sea Cádiz y los gaditanos. No utilizar el ayuntamiento para crecer sus siglas políticas y buscar puestos de trabajo, buscar una estructura para alcanzar una estructura más grande, que es gobernar Sevilla, la autonomía y después a nivel nacional. Y hoy en día lo que tenemos en nuestra ciudad y a nivel español son partidos políticos que utilizan los presupuestos de la autonomía. Y ese es uno de los problemas principales que hay en la ciudad de Cádiz y en otras ciudades vecinas, que los políticos utilizan los ayuntamientos para su marketing propio, para crecer su ideología y para crecer su sigla. Y es por lo que dijimos, basta ya. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a meter aquí un poquito de sentido común. Estamos viendo los vecinos de Cádiz peleados, llamándose unos fachas, otros rojos, otros no eres nada y aquí todo el mundo discutiendo por ellos, discutiendo por políticos, por políticos que ganan 3.000, 4.000 euros todos los meses o 2.000 o lo que sea. Pero ¿por qué nos enfrentamos? Si estamos hablando de un ayuntamiento, aquí no estamos hablando de ideología, aquí estamos hablando que si vamos a poner una farola aquí o la vamos a poner allí. Y vamos a colocar la farola donde se necesite, donde cueste menos, donde más alumbra. Pero no esa confrontación constante en la cual nos estaban llevando. Y es por eso por lo que voy a contar una anécdota de cómo empezó ahora Cádiz. Fijaros si somos frikis, que nos gusta pasear por Cádiz. Y un día con mi compañero Alejandro, mi compañero Cito, que no sé dónde está, mi compañero Cito, pues ahí vamos nosotros a pasear, a arreglar el mundo por la bahía. Quedamos y nos vamos a andar. Y qué bonita imagen que nos fuimos al Estudón de Levante, del Club de Levante, allí junto al Puente Nuevo, y allí viendo los barquitos, viendo al hombre que está pescando, nosotros hablando de nuestras cosas. Y es cuando llegamos hasta el final del Estigón, nos hicimos allí una foto que está hasta esa foto allí hablando. Dijimos, Quillo, tenemos que hacer algo. Es que se están cargando el paraíso. Es que se están cargando nuestra ciudad. Y es cuando allí, hace ya unos dos años, es cuando dijimos, tenemos que montar algo para buscar soluciones a la ciudad de Cádiz. Y es ahí donde surge la idea de Ahora Cádiz. Aunque tenía otros nombres, no sabíamos ni cómo lo íbamos a llamar. Lo que sí teníamos claro es que teníamos que crear algo donde se hablaran gaditanos y que esas decisiones valieran para que Cádiz pueda crecer. Y en esto se basa Ahora Cádiz. Ahora Cádiz no quiere más. No quiere saber más allá del río Arillo. No quiere saber más allá de la punta del sur. Quiere saber los problemas de nuestra ciudad. Y quiere poner todos los presupuestos municipales en las inversiones de activos en la ciudad. No inversiones en pasivos. No queremos crear más gastos a las arcas municipales. Creemos que ese dinero sirva para incrementar el Producto Interior Bruto de la ciudad. Para incrementar verdaderamente las necesidades sociales que tenemos en Cádiz. Y sobre todo para que los jóvenes se puedan quedar en nuestra ciudad. Cádiz ahora mismo tenemos la cifra de 113.000 habitantes. Es que somos una especie en peligro de extinción. El gaditano, por pena que me cueste decir estas palabras, estamos en peligro de extinción. Cádiz es el paraíso del mundo y el capital extranjero lo ha visto, lo ha descubierto. Yo sé que para Cádiz, para un gaditano, 200.000 euros. Para comprarse una casa es un mundo. Pero que 200.000 euros para el resto de la población española o de capital extranjero es chatarra. Y ahora mismo las inmobiliarias venden más pisos fuera de Cádiz para vendernos en Cádiz que las propias inmobiliarias caditanas. Porque buscan Cádiz como segunda residencia. ¿Quién no va a querer esto? ¿Quién no va a querer esto por 200.000 euros? Pues claro. Y ese es uno de los mayores problemas. Y es ahí donde ahora Cádiz va a invertir más recursos. Queremos vivienda. Pero no quiero vivienda para que me la compre, con perdón, un sevillano, un madrileño, un cordobés. Quiero viviendas para gaditanos. Para los que se fueron y para los que no quiero que se vayan de mi ciudad. Y uno de los mayores problemas que yo me he encontrado con mi experiencia profesional y como joven es cuando me compré mi vivienda. Yo ya era empresario y me iban las cosas bien. Yo vengo aquí con los deberes hechos. Yo no necesito esto. Para mí esto es un dolor de cabeza. ¿Por qué es un dolor de cabeza? Ojalá yo no tuviera que estar con este micrófono y ahora mismo podría estar en la playa con mi novia y disfrutando. Porque trabajo para ello. Tengo por suerte mi buen sueldo porque mis empresas me lo dan. Pero aquí estoy en mi tiempo libre luchando por mi tierra porque sé que esto no es sostenible. Y dentro de 10 años me voy a tener que ir de Cádiz aunque mis empresas funcionen porque están destrozando mi ciudad. Y mi ciudad no tiene sentido sin todos ustedes, sin mis amigos, sin mi familia. Gracias. 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 Gracias.